Comprueba que estas fracciones son equivalentes. ¿Cómo se simplifica esto? Pues en el denominador, saco factor común el 3 y ahora yo puedo simplificar x menos 4 que está multiplicando un 1 entre x menos 4 y me queda un tercio. O sea que si son equivalentes. x cuadrado más x partido 2x con x partido 2. Aquí saco factor común la x arriba y abajo queda 2x. Aquí puedo simplificar x con x. Entonces veo que no son equivalentes. Estas no son equivalentes. x más y partido x cuadrado menos y cuadrado. Ahora no, con dos letras no, por favor. No, que va. Es como si viene un tío y te da 100 billetes de 500 euros y tú le dices, no, 100 billetes de 500 euros no, que yo todavía no he visto un billete de 500 euros. Que vista, que vista. No tiene sentido. x cuadrado menos y cuadrado es un producto notable. x más y por x menos y. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, ¿no? Sí. Entonces yo de aquí puedo simplificar y queda arriba el mismo. Esto va a ir al correo electrónico del director del instituto, Mar de Alborán que lo sepas y vamos a ver este asunto Juan de Contreras comino ya saca factor común y queda uno partido es Juan de uno que parece que esta pisco eres tú que no va los números yo no me meto contigo si tú no te metes con nadie ahora, cuando tú te metas con alguien yo soy experto en meterme con la gente de manera inventiva se simplifica el 2 con el 2 aquí la X con la X y queda lo mismo